¡Gol de Club Deportivo Platense! ¡Los gallos se coronan campeones! ¡Gol de Club Deportivo Platense! ¡Siempre le has dado gloria! ¡Tu tierra virola! ¡Los gallos de pelea! ¡Se paran donde sea! ¡Afición viroleña! ¡Hoy vamos a dar guerra! ¡El Toledo se respeta! ¡Nuestra brava geografía! ¡Parece que nos divisa el volcán Chinchón Tepec! ¡Qué bonito se ve! ¡Ha visto nuestras glorias! ¡Él es un testigo fiel! ¡Campeón Centroamericano! ¡Viva tus colores amarillo y negro! ¡Eres un equipo formado por guerreros! ¡Y esa gran afición firme está todo el tiempo! ¡Nacimos en tierra de Santa Lucía! ¡Dirgente los pobres porque ella nos cuida! ¡Y Jesús cautivo que marcó el camino! ¡Ello lo colore para nuestro equipo! Platense! ¡Eres el gran campeón! ¡Puros gallitos, vinos que han demostrado valor! ¡Platense! ¡Eres el gran campeón! ¡Puros gallitos, vinos que han demostrado valor! ¡Platense! ¡Platense! ¡Por siempre el gran campeón! ¡Equipo de mis amores! ¡Te llevo en el corazón! ¡Un club deportivo platense! ¡Siempre le has dado gloria! ¡Tu tierra virola! ¡Cayos de pelea! ¡Se paran donde sea! ¡Afición viroleña! ¡Hoy vamos a dar guerra! ¡El Toledo se respeta! Nuestra brava geografía Parece que nos divisa El volcán Chinchón Tepec ¡Qué bonito se ve! Ha visto nuestras glorias Él es un testigo fiel Campeón Centroamericano Vivo en tus colores Amarillo y negro Eres un equipo formado por guerreros Y esa gran afición Firme está todo el tiempo Nacimos en tierra de Santa Lucía La dirigente de los pobres Porque ella nos cuida Y Jesús con vivo Que marcó el camino Ellos los colores Para nuestro equipo Platense Eres el gran campeón Puros gallitos finos Que han demostrado valor Platense Eres el gran campeón Puros gallitos finos Que han demostrado valor Platense Platense Por siempre el gran campeón Equipo de mis amores Te llevo en el corazón Música 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 Música